... ...y va a tener lugar en el Cade de Linares, en nuestras instalaciones... ...un taller de Andalucía Lab. Es el noveno y con este se concluye un ciclo de 10 talleres formativos... ...que se han realizado en distintos puntos de la provincia... ...y bueno, el objetivo de esta formación es que las empresas... ...y los emprendedores y emprendedoras del sector turístico... ...pues dispongan de información, de herramientas... ...que les permitan innovar en el mundo digital. Hoy aquí en Linares desarrollamos un taller... ...que se enmarca dentro del proyecto Andalucía Lab... ...con el que se pretende dotar de herramientas... ...a profesionales y a pymes del sector turístico. El objetivo es acercarlo al mundo digital... ...que son miles de empresas pequeñas... ...las que existen en nuestra tierra, en Andalucía... ...relacionadas con el sector turístico... ...y de esta forma podemos dotarles, como digo, de herramientas... ...o de recursos para que puedan seguir avanzando en su área profesional. Se han trabajado temas como ser el primero en Google... ...temas de marketing, de SEO... ...en definitiva, como digo, estamos a su disposición... ...el turismo, como sabéis, es una fuente... ...o es un área prioritaria para el gobierno andaluz... ...y esta actuación no deja de seguir en esa línea del gobierno... ...que tiene marcada esa hoja de ruta... ...y en este caso trabajando con los profesionales... ...y con las pequeñas empresas... ...para hacerle un poquito más fácil... ...pues su tarea diaria. Las pequeñas, las que existen en Andalucía... ...en el mundo del sector turístico... ...y en general, en nuestra tierra... ...tenemos muchas empresas pequeñas... ...estos rosarios seguro que tiene más datos... ...y pocas empresas grandes, ¿no?... ...por eso se caracteriza nuestra tierra, Andalucía... ...entonces, en el ámbito del sector turístico... ...no pasa lo contrario... ...sigue en la misma línea... ...y bueno, el objetivo de estos talleres... ...pues como digo, es acercarles... ...o ayudarles a profesionalizar un poco más... ...y en este caso, en el ámbito de las nuevas tecnologías... ...que utilizadas de una forma correcta... ...pueden repercutir de una manera muy positiva... ...en la vida profesional. Gracias.